RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentan Iglesia Peregrina, espacio de encuentro, oración e información del Caminar de la Iglesia Iquiqueña, programa del Obispado de nuestra capital regional. ¿Qué tal amigos, amigas, hermanos y hermanas? Una semana más de encuentro con el Señor en este tu programa Iglesia Peregrina. Estamos en el primer final de semana de marzo, ya celebrando las vísperas del segundo domingo de la cuaresma, este tiempo hermoso que hemos comenzado con el Miércoles Ceniza y que semana a semana vamos caminando juntos este camino hacia la Pascua. Saludamos por supuesto a Sergio Fernández en la casa, Eduardo Sánchez también en su casa y aquí en el estudio la hermana Clara Medina. Clara, bienvenida. Muchas gracias Sebastián, también mi cariño y saludo tanto para el diácono Sergio como para Eduardo, no solamente para ellos sino para todos ustedes que semana tras semana nos acompañan y confían en nosotros. Gracias por estar ahí. ¿Te parece si hacemos un recuento? Pero también un recuento de los que hacen posible este programa, que son todos ustedes que semana a semana nos acompañan. Y destacar que no solo nos ve gente o hermanos de nuestra región de Tarapacá, de la ciudad de Iquique, de Alto Hospicio, sino que también de qué lugar nos ve gente, Clara. Primero por Chile, mire que estamos agrandados. Bueno, vale, entonces vamos a Chile primero. Vamos a Chile. A mí me han escrito personas desde Santiago, desde Puerto Montt, desde Antofagasta. Ya, yo sé de gente que nos ve de la Serena, de Arica también, vecina ciudad, de Rancagua. Mira, mira que mío. De Puerto Montt me habías dicho tú también. Sí, 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 sí. Bueno. Pero no solamente ellos, ¿no? Y te quiero contar una anécdota y también a ustedes y de paso aprovechan de saludarles. Es cierto que el programa pasado, si no alcanzaste a verlo, te invito a que vayas a revisar o en el canal de YouTube o también hay una web como RTC Televisión donde lo puedes encontrar. Les pasamos el dato. Bueno, pues ha sido muy graciosa, ¿no? La semana pasada hemos hablado de la transfiguración, también acorde al Evangelio de la Semana. Y además, en la segunda parte del programa, tuve el tiempo, que a lo mejor me pasé un poquito, no lo sé. Estuvo muy bueno. Gracias, gracias. Donde, bueno, me han llegado más de una talla por esto, ¿no? Pero donde pudimos, o pude personalmente, compartir la experiencia en mi tierra, ¿no? En Valencia, que es el mes de marzo, mes de San José, para todos los valencianos, muy importante, ¿no? Y haciendo como recuento de la semana pasada, conversaba lo que hacíamos, la ofrenda a la Virgen, ¿no? Las mujeres con el ramo de flores, todo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Me he dado cuenta del alcance que también tiene el programa. Muchas personas de la terreta, como así llamamos a nuestra gente, ¿no? De nuestra tierra, han escrito, ¿no? Incluso se han emocionado al verse también reflejados en una experiencia concreta de un pueblo en particular. El pueblo valenciano que se acerca a San José y que se acerca a nuestra madre, ¿no? Pero no solamente desde España o como desde Chile, ¿no? No sé, Sebastián, si... Por supuesto, bueno. Nuestro hermano país, Bolivia también. Así es. Muchos hermanos nuestros nos acompañan a través del canal de YouTube. También, lo que yo sé, hermanos nuestros de Costa Rica, a quien también mandamos un cariñoso saludo. Y, por supuesto, a aquellos que nos acompañan desde Cuba. También nos envían cariños desde Cuba. Sobre todo la hermana Angélica, religiosa del Buen Pastor, que se encuentra en una misión allá, que también comparte con nosotros semana a semana. Y yo creo que también desde el Brasil. Y hay otros programas aquí nos... Pero, por supuesto, desde Brasil nos acompañan, desde El Salvador de Bahía, desde Río Grande del Norte. Y tú mencionabas también desde Europa, España. España, Irlanda. Irlanda también. Y bueno, desde aquí, desde América, también un país que acompaña bastante es Argentina. Argentina. Aparte de Bolivia, por supuesto, ¿no? Bueno. Imagínense, un repaso aquí, aparte del programa de la iglesia que camina en Chile. Esto parece geografía. Pero no, 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 no. Es tu programa y es acá de Iquique. Y tantas familias que semana tras semana nos acompañan. Gracias, iquiqueños. Y en este espíritu de fraternidad, que es muy linda esta palabra, de fraternidad, donde todos, creyentes, adoradores del Señor, pero también contempladores de un Cristo que fue crucificado en este gran don de amor, crucificado para resucitar y darnos una vida nueva. Te invito a ti que estás en tu casa, que a lo mejor tienes un crucifijo cerquita ahí en tu altar, en el inicio de tu rosario, que a lo mejor lo tienes cerca. Te invito a que con cariño contemplemos al Señor en la cruz y con esta canción podamos rezar, orar, invocar al Señor crucificado y reconocer en Él el amor dado hacia nosotros. Contemplemos al crucificado. Siendo Dios Siendo Dios Fuiste tan humilde Hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado Siendo Dios Tomaste mi lugar Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz. Al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplar tanto amor. Al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte. No puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz. Jesús Al contemplarte en la cruz, al contemplarte en la cruz. Reconozco tu amor. Y este amor grande que también se ve reflejada en la presencia del Señor en su palabra. Es por eso que, Clara, te invito a que, junto a nuestros hermanos que están en la casa, acojamos la palabra del Señor que nuestro hermano Eduardo, allá desde su casa, nos va a compartir. Adelante, Eduardo. Gracias, Sebas. Gracias, Sebas. Les comparto la palabra de Dios en el texto de Corintios. ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de manera que lo consigan, como los atletas que se imponen un régimen muy estricto. Solamente que ellos lo hacen por una corona de laureles perecederos, mientras que nosotros, por una corona que no se marchita. Este hermoso texto de la primera carta a los Corintios nos habla, precisamente, de este camino que estamos haciendo en este tiempo tan hermoso de la Iglesia. Estamos en el camino cuaresmal, y para decirlo al tono de esta palabra, podemos decir, en una carrera. En una carrera hacia una meta que tenemos clara y definida. Queremos transitar, pero no de cualquier forma, sino al modo del atleta. Esa es la invitación para alcanzar la meta, para alcanzar la meta que es la resurrección. Y para poder tener actitud, como en este símil se nos hace de la palabra, para tener la actitud del atleta, debemos prepararnos. Y este es un tiempo, el tiempo cuaresmal, precisamente para hacer el ejercicio de la preparación. Y saber correr, y tener el impulso necesario para alcanzar esa meta. ¿Cómo hemos ido preparando nuestra fuerza? ¿Cómo hemos ido preparando nuestras piernas? ¿Cómo hemos ido preparando el corazón? No a través de la oración, sino a través de las actitudes cuaresmales que hemos revisado en estos programas. A través de la oración, a través de la penitencia, a través de la caridad. Y a través de estos tonos especiales que tiene la cuaresma, pero de manera bien concreta. Nos hemos acercado solidariamente a los que más necesitan. Hemos hecho privaciones, cada uno de nosotros, con un propósito. Con el propósito de compartir. Nos hemos inquietado de verdad por los migrantes que tenemos tan cerca en las plazas de nuestra ciudad. Y por iniciativas particulares, pero por iniciativas también de la iglesia. Hemos acercado una ayuda solidaria. Y nos hemos sentido verdaderamente hermanos con ellos, para también a ellos hacerle con el testimonio, con la actitud, hacerle concreta esta posibilidad también de correr la buena carrera y alcanzar la corona. Que es, como vengo diciendo, en definitiva, la posibilidad de encontrarnos en la meta, que es la resurrección del Señor. Este es el camino al que nos invita Pablo desde este texto hermoso de Corintios. Hay otros, ¿no es cierto?, que hacen este tránsito, este camino, por una corona que es perecedera. Nosotros por la corona que no se marchitan. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, es un símil. Pero esto nos ayuda para tener claridad respecto de cómo debemos correr la carrera ahora muy importante, muy significativa de este tiempo de cuaresma. Pero que, como en otro tiempo también reflexionamos en el tiempo de Adviento, es una carrera, en este caso, una carrera permanente de la vida. Que hoy día, en estos días, en este tiempo cuaresmal, la subrayamos con este propósito. Corramos la buena carrera, corramos, pero sintiendo, ¿verdad?, que estamos teniendo la fuerza de Dios para alcanzar la meta. Es que, en la partida, en el camino, en el estadio de la vida, en la pista y también en la meta, en la llegada, también está el Señor que nos quiere abrir los brazos, quiere abrir los brazos para acogernos en esta posibilidad de hacernos cada vez más atletas, cada vez más ligeros, cada vez con mayor fuerza e ímpetu para no desanimarnos en el camino. Pero necesitamos la fuerza de Dios para que este tiempo sea bendecido, no solamente para nosotros, sino también para los que representamos, sino también para la familia, también para nuestra sociedad, para nuestra ciudad. Necesitamos correr juntos esta carrera. Es verdad que el Señor ya ha ganado para cada uno de nosotros la salvación, pero esa salvación se juega en el día a día. Podemos decir así que cada día pongámonos las zapatillas, los tenis se dicen en otra parte, como los hermanos han dicho en el programa hace un rato atrás, que nos ven en diferentes lugares, pongámonos los tenis y mantengamos la carrera, mantengamos la fuerza para seguir adelante. Y a veces, en el camino, en la pista, nos cansamos y ¿qué pasa? ¿Qué símil podemos tener ahí? A veces, en el camino, en el camino, en la pista del atleta, los que están cerca, los que ven la carrera, los que ven a un impetuoso, pero que se quiere vencer o que tiene un poco de cansancio, le lanzan un poco de agua o lo animan. Los que están cerca de nosotros tienen ese trabajo también. También siempre vamos a tener personas cercanas que nos van a animar, que nos van a lanzar un poco de agua para seguir adelante. Y si no, con la fuerza de cada uno de manera particular, porque tenemos reservas. Tenemos reservas en la fe. Tenemos reservas en los que nos han ido formando precisamente en la fe, en el Señor, en la confianza que Dios nos da para continuar en el camino. Entonces, sigamos corriendo la buena carrera para alcanzar una meta y alcanzar la corona de Laurel, que es la victoria, y podamos llegar en plenitud, vivir en plenitud el trido pascual, y alcanzar entonces con toda la iglesia universal, con la iglesia chilena, con la iglesia de Iquique, podamos vivir en plenitud la resurrección. Y así también nos preparamos hoy día y todos los días de nuestra vida para llegar con el Señor, alcanzar y mirarlo cara a cara, como hemos reflexionado también en el encuentro anterior, ver cara a cara al Señor y podamos estar ahí, verlo glorioso y poder también experimentar nosotros el tabor. Pero el tabor ahora lo experimentamos también, lo experimentamos, sentimos la cercanía de Dios, pero debemos bajar porque todavía estamos en el mundo concreto. Tenemos que, con las experiencias de Dios, bajar a lo cotidiano y seguir corriendo la carrera que nos va a permitir, como hemos dicho, resucitar con el Señor. El que muere con el Señor en Semana Santa va a resucitar con Él. Esa es la hermosa invitación que queremos hacer desde el texto bíblico de Pablo. Muchas gracias Eduardo por compartirnos esta palabra que vivifica nuestra vida, vivifica nuestra mente y transforma nuestras realidades. Ha llegado el momento de compartir la experiencia de vida del cristiano. Como programa a programa, de a poco vamos haciendo y juntos haciendo, junto a la hermana Clara, aquí presente, vamos haciendo este camino de la cuaresma. Hermana Clara, hoy día el Evangelio del domingo, que vamos a escuchar mañana en las diferentes eucaristías, que a lo mejor tú vas a participar desde tu casa, a través de las redes sociales, a través del canal RTC o de la radio municipal también, que transmiten la misa con Monseñor Guillermo, vamos a escuchar un Evangelio muy potente. Así es. Y bueno, este Evangelio también va muy relacionado a toda la reflexión bíblica que hemos podido escuchar por parte de nuestro querido Eduardo. Eduardo, ¿no? Y de esto vamos a hablar, ¿no? En el siguiente bloque. No solamente una cuaresma, ¿no? El tiempo de cuaresma cuando escuchamos viviendo todo acá, sino también con mirada en el mañana, ¿no? Preocupados de hacer el bien acá y también hablando de la vida eterna. Pero esto es un poco complicado de comprender, pero vamos a ir a ello en el segundo bloque. Y para eso vamos a invocar a la Virgen. Ella que es Madre Nuestra desde la Cruz. Así nos dice este canto de nuestros hermanos de la agrupación Génesis, de nuestra diócesis, que queremos compartir con ustedes. Y junto a la Virgen, oremos al Señor. Madre Nuestra Madre Nuestra desde la Cruz. 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 Y sentirte parte mía, parte mía, aquí como una luz Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti Y si realmente eres mi madre, como él lo dijo en la cruz Y en la ruble, como hacías con Jesús Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti Y si realmente eres mi madre, como él lo dijo en la cruz Venga, arróllame, como hacías con Jesús Y si realmente eres mi madre, como él lo dijo en la cruz Y si realmente eres mi madre, como él lo dijo en la cruz La cruz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en el programa Iglesia Peregrina, programa de la diócesis de Quique que semana a semana, junto a la hermana Clara, a Eduardo Sánchez, al diácono Sergio Fernández y Sebastián Encalada que les habla, compartimos nuestra fe y la palabra del Señor. En el canto antes del corte escuchábamos que María es madre desde la cruz. Y es desde la cruz, desde la ofrenda del Señor en la cruz, es que nosotros en este tiempo de cuaresma vivimos la esperanza de la resurrección. El evangelio de este domingo, domingo tercero de la cuaresma, nos invita un poco a contemplar este aviso que el Señor nos da. Y quiero compartir contigo, hermana Clara y con los hermanos que están en la casa, esta frase que el Señor nos dice hoy día. «Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré». Palabra potente. Así es. Palabra con fuerza, que seguramente descolocó a todo lo que estaban ahí, reunidos. Y hoy día, hermana, esta palabra que penetra con fuerza en nuestra vida, que penetra con fuerza también en nuestra lógica humana, ¿no? Que nos hace dudar de la misma manera que en aquel tiempo dudaron todos los que estaban ahí junto a Cristo. Porque, ¿a qué se refiere Jesús, no? Cuando dice destruir el templo, algo que físicamente, ¿no? Cuando uno escucha eso, se lo imagina así como el… piensa en tu parroquia, piensa en ese templo que… Físico. Físico, ¿no? Que quizás es enorme, que es grande, que ha costado tanto tiempo construirlo, y ahora tú vienes a decir que lo vas a construir y lo vas a destruir y en tres días… ¿Qué pasa, no? ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto, Sebastián? Bueno, claramente él habla del templo vivo que es su cuerpo. Bueno, ese no es misterio para nadie, ¿no? Que él habla de una manera figurativa. Él habla del verdadero templo. Pero, fíjate que me viene a la cabeza cómo es esta manera que el Señor tiene para decir las cosas que nos lleva al extremo, ¿cierto? Destruir para construir. Así es. Y la cuaresma tiene un poco de este sabor, este sabor de la destrucción para poder construir. Así es. Pero la destrucción no siempre es negativa. No, para nada. Por supuesto que no. Igual que el dolor, tampoco lo es. Igual que el dolor, por supuesto. La cruz, tampoco lo es. Tampoco. Y de esto es que queremos conversar con ustedes, compartir esta experiencia de la destrucción. Por supuesto, ¿qué debemos destruir, hermana, durante esta cuaresma? ¿Qué se te viene a la mente? Pues, bueno, esta es una pregunta un poco íntima, Sebastián. Me refiero a lo que tú tienes que destruir. Descubrir, me sale, ¿no? Destruir no es lo mismo que yo tengo que destruir, ni es lo mismo que vos. Ahí en tu casa, con tu contexto, con tu familia en particular, con tu vida, con tu fe, con tus esperanzas, tienes que destruir. ¿En qué sentido, no? La semana pasada hablábamos de un tiempo para volver a Dios. Un tiempo para volver a amar. Es decir, desde mi lógica, es clara. ¿Qué te está faltando por amar? Porque de ahí empieza a construir. Quizás tendrás que destruir tus orgullos, tus vanidades, tus envidias, tu falta de humildad, de caridad, tus egocentrismos que de repente nos atrapan, tus soledades, ¿no? Y a partir de ahí sentir que no caminas solo y que aún en medio del dolor, como decíamos, hay esperanza, ¿no? Y que el Señor es capaz. O sea, lo que dice Él, lo que dice es, y hemos de confiar también en su palabra, en su promesa. Él mismo nos lo ha dicho, yo lo destruiré y lo reconstruiré. Y lo mismo dice con nuestra vida, ¿no? Y no solamente que queda ahí, sino que nos promete la vida eterna. Y esto va muy en relación a, como también el comentario de nuestro querido Eduardo mencionaba, ¿no? Cuando San Pablo, con esta palabra también tan potente, nos habla de una carrera, de la carrera de la vida, hacia la corona, ¿no? Y la ganancia, ¿cuál es? Una flor que no se marchita. Vamos a ver, por mucho que cuides tus plantas, llega el momento en que mueren. Pero Jesús nos promete una flor que no se marchitará jamás. Nos promete la vida eterna y lo hace desde Él mismo, ¿no? Desde su vida. Complejo comprender esto, ¿no? Totalmente. Sobre todo, comprenderlo en el día a día, que cuesta tanto, de repente, buscar espacios para encontrarnos con el Señor. Pero mira, no es tan complicado como parece. También, tomando un poco lo que decía nuestro hermano Eduardo en su comentario, él hablaba del ejercicio de tres cosas. La oración, la penitencia y la caridad. Y el ejercicio de estos tres, de estas tres, valga la redundancia, del ejercicio cuaresmal de estos tres ejercicios, parece redundante pero no es. ¿Cómo yo ejercito la oración? ¿Cómo yo voy a ejercitar la caridad? ¿Cómo voy a ejercitar la penitencia? Pueden haber muchas respuestas a estas preguntas, pero el motivo, ¿cuál es? Y yo creo que ahí nosotros vamos a entender cuál es la carrera que estamos corriendo. Tú hablabas del amor, que era una forma de amar. Y es justamente cuando nosotros hablamos de la oración, es la muestra de amor que yo hago a Dios, la proximidad con Él. Entonces, la oración en la cuaresma nos invita a restaurar, ¿cierto? A destruir a lo mejor aquello que me separa de este momento de oración o de Dios, para construir esta relación íntima con Él. Así es. La caridad. De tanto que hemos repetido también en los programas, ¿no? Claro. Y esto se ejercita desde casa, ¿eh? Desde casa, por supuesto. Empieza desde casa con los tuyos, ¿no? Desde los pequeños detalles, la ayuda en el hogar, ¿no? Una palabra amable, qué importante es esto, ¿no? Una palabra amable, un gesto, una sonrisa, ¿no? Un buenos días, y de ahí ya nos podremos lanzar al resto del mundo, ¿no? Yo, bueno, aquí a mención también de San José, ¿no? Que programa tras programa, también hablamos de él porque es un modelo y queremos también caminar junto a la Iglesia Universal, en base también a lo que el Papa Francisco, desde su oración, desde su vida, desde la historia, nos propone. Qué hombre tan valiente, ¿no? Y hablemos de él, ¿no? Yo no sé, vos, Sebastián, si habrás corrido alguna carrera como la que habla San Pablo en vida, o a lo mejor has corrido cuando eras niño, no lo sé, ¿no? ¿De bicicleta vale? Bueno, yo creo que sí. Vale, todo es válido aquí. Con los primos en el parque. Ya, muy bien, muy bien. Yo, bueno, te cuento y les cuento que a mí, desde niña, siempre me han gustado mucho los deportes, ¿no? Y entre ellos el atletismo también, ¿no? Entonces, cuando leo a San Pablo, me siento identificada cuando hizo esto de correr. Y claro, uno, cuando participa, pues, es verdad, quiere ganar, ¿no? Pero haciendo mención de esto, no es posible ganar esa medalla, esa corona, de la que nos habla San Pablo, no se marchita, esta corona, si no vences. No eres capaz de vencer si no batallas, si no combates, si no estás. Y es imposible combatir esto, esta carrera, si no participas, si no participas. Entonces, San José, modelo valiente de participar en esa carrera, hace esa corona que no se marchita, hace esa vida eterna, confiando en el Señor, ¿no? Ya en el documento del Papa Francisco nos lo decía, hablaba de San José, varias características que ya vamos a ir viendo durante el año, paciencia, ¿ya? Pero hablaba en una de estas, ¿no? De esta valentía creativa. El ser valiente, tú te tenés que lanzar, si querés batallar, ¿no? Siempre me salen palabras como un poco agresivas, pero no. Sino en la vida, la vida es lucha en este sentido, ¿no? Podríamos decir perseverancia también. Me gusta, me gusta más. Perseverancia. Perseverancia no solo en aquello que me interesa, porque de repente nuestros intereses no pueden ser, a veces no son tan, como podríamos decirlo, tan santos, no sé. Pero sí perseverancia en aquello que me lleva a Dios. Así es. Y fíjense que de repente, cuando hablábamos de la oración y de esta valentía creativa, San José tiene mucho de esto, ¿no? Hace unos programas atrás nosotros conversábamos de que Dios se le revelaba en sueños. Entonces, es imposible que San José no haya sido cercano a Dios. Entonces, esta valentía creativa a la que se nos invita a seguir como modelo de San José, pero que se invita también a imitarlo en nuestro día a día, no tiene otra fuerza en su origen que la amistad con Dios. Es por eso que el tiempo de la cuarema es un tiempo propicio para revisarnos, para poder revisar, hacer un checklist, ¿cómo se dice, no? Un tiqueo, un punteo, no sé, de ver cuáles son estas necesidades que yo tengo, de cuáles son estos elementos o estas cosas que me están faltando para, por ejemplo, parecerme un poco a San José. Claro, lo que hay que destruir, como decía Jesús. Justamente. ¿Qué tenemos que destruir también? Se tiene que morir en nosotros. Y a propósito también hay una, la palabra que nos ilumina tanto, ¿no? Que dice así, si el grano de trigo no cae y no muere, no produce frutos. Pero si cae y muere, produce frutos y además añade. Y en abundancia. Y en abundancia. Pues creo que el tiempo de cuarema es más esto, ¿no? Cuando hablamos de purificación, cuando hablamos de destruir esto, ¿no? Para renovarnos, para dar más fruto. ¿Y a qué tienes que morir tú? ¿A qué tienes que morir tú? Yo, Clara, ¿qué pecados te impiden renovarte y ir a esta, o que no te llevan a esta vida en abundancia? Porque yo digo, el pecado no se entristece. Y aquello que te destruye, creo que es bueno que lo pensemos, a mí me ayuda, ¿no? Pero aquello que te destruye por dentro, que te quita la alegría, que te quita la vida en abundancia, hay que eliminarlo, ¿no? Hay que ir evaluando en este tiempo de cuaresma. Porque a medida que vayamos haciendo esa purificación, podemos volver más a Dios, ¿no? Creo que es un proceso que también ha hecho San José en su vida. Por supuesto. San José, amigo de Dios. Mira, me gustaría compartir con ustedes algo que se me vino a la mente, una experiencia. Me tocó vivir en la región de Rancagua, hubo algunos años. Y bueno, y había un jardín muy lindo de rosas, que aquí en el norte son muy escasas. Muy difícil cultivar rosas en los jardines. No sé por qué, pero es complicado, desierto. Bueno, y yo miraba con tanta alegría estas flores, porque aquí son muy escasas, ¿no? Y era ahí en el suelo, ¿no? No sé, yo decía, ¿por qué no las tenemos en una, no sé, en un florero, en la casa? Pero bueno, llegó el invierno y yo vi con horror cómo podaban las rosas. Entonces, era una poda donde el jardinero se paraba al lado. Decía, listo, de la rodilla hacia arriba, se corta. Y chuf. Entonces yo un día le pregunté, bueno, ¿y por qué hace esto? Porque en mi cabeza, ¿no? Está matando la planta. Se separaba al lado de lo que quedaba de su rodilla hacia arriba, lo cortaba. Para mí estaba matando la planta. Y el caballero me dijo, venga a ver esto en primavera y se va a dar cuenta porque es necesario. Pasó el invierno, yo me olvidé, ¿no? Me olvidé, yo veía esos palos secos ahí enterrados, ya, esta cuestión ya murió, decía yo. Pero cuando llegó la primavera, llegó el tiempo de las flores, septiembre, era un mar verde con estas rosas hermosas. Yo creo que la experiencia de Dios y la experiencia cuaresmal es justamente esto. En nuestra vida, podar todo lo negativo para poder resurgir, como se dice en el lenguaje pascual, ¿no? Dejar espacio al hombre nuevo, a la mujer nueva. Abrazarse de este Cristo que resucita para que renueve nuestra experiencia, renueve nuestra existencia. Y así, hermana, con todas estas cosas bonitas que hemos conversado, quiero invitarte a un tema musical. Muy bien. Que podamos reunir todas estas intenciones y que puedas tú también pensar cuál rama vas a podar para aflorecer con más fuerza esta Pascua. Vamos al canto. Gracias. 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 Sebastián. Gracias. 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 Judith. Eres mujer. Eres mujer. Eres el orgullo de nuestra raza. Saludos a cada una de ustedes y nos encontramos la próxima semana en el cuarto domingo de cuaresma. Seamos felices. Seamos felices. Hagamos esfuerzo. Corramos la mejor de las carreras porque tendremos la posibilidad de alcanzar victoria en Jesucristo. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo por tus palabras de despedida. Hermana Clara, palabras al cierre del programa. Muy bien. Gracias. Sebastián. Doy las gracias también a Eduardo y al diácono Sergio. Hoy día hemos hablado, perdón, de varias cosas, ¿no? Y hace unos minutos atrás Sebastián nos hablaba de esta experiencia con este jardinero, ¿verdad? De poder podar las rosas para esperar que crezcan. Y a propósito de esto, una lectura que a mí marca la vida y que le pido al Señor podamos vivirlo también en este tiempo de cuaresma. Quien pierda su vida por mí, la encontrará. Esto nos dice el Señor. Quien pierda su vida por mí, la encontrará. Que este tiempo de cuaresma, y con esto me despido, sea un tiempo de perder aquello que nos aleja de él para encontrarnos con el Maestro. Un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todos ustedes. Muchas gracias, Clara, por tus palabras. Y bueno, llegamos al final. Queremos saludar a Sergio Fernández, a Eduardo Sánchez también, que nos ha acompañado desde su casa. A ti también, Clara. Y por supuesto a todos ustedes que semana a semana hacen posible este programa. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide, nos guarde de todo mal. Y nos encontramos con la bendición del Señor en un próximo programa de tu programa Iglesia Peregrina. RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentó Iglesia Peregrina, Espacio de Encuentro, Oración e Información del Caminar de la Iglesia Iquiqueña, Programa del Obispado de nuestra Capital Regional. RTC Televisión y Radio Municipal. RTC Televisión y Radio Municipal. RTC Televisión y Radio Municipal.